El Partido Popular quiere recuperar la bandera económica. En los últimos días ha puesto encima de la mesa sus propuestas ante la crisis de vivienda. Hemos dado cuenta de ella en el Huffington Post. El objetivo es el rearme económico que también solicitaban los varones autonómicos. ¿Por qué? Porque entienden en Génova, en el entorno de Fijo, que es con la economía como van a poder llegar al Palacio de la Moncloa. Pero además de sobre la crisis económica, se ha introducido en el debate mediático y político también la crisis sanitaria. Argumentan en las filas populares que afecta a muchas partes del territorio nacional, a la Comunidad Valenciana, a Navarra, a Cataluña, pero también afecta a la Comunidad de Madrid. Y como hemos publicado, hay sectores importantes del partido que reclaman a Isabel Díaz Ayuso inteligencia en la respuesta a esta crisis sanitaria. Porque, como ha publicado Javier Escartín en su crónica en el Huffington Post, meterse con las batas blancas conlleva consecuencias también en materia política. Una Isabel Díaz Ayuso, que una semana más ha centrado las crónicas políticas, también las tertulias, en radio y televisión. Y hay un movimiento en el Partido Popular que incluye a varones territoriales que advierten de algo. Cuando Isabel Díaz Ayuso es muy dura contra Pedro Sánchez, está monopolizando la labor de oposición. Desde la moción de censura y el pacto de sus socios, la estrategia es acabar con el Partido Popular, anular al rey, echar a la Guardia Civil de varias regiones, federalizar España, ocupar cada puesto de cada institución y, como garantía, blindarse ellos y dejar presos a los demás. Lo explica así un líder territorial. Isabel Díaz Ayuso es muy duro contra Sánchez. A nosotros, los periodistas, nos preguntan por sus declaraciones y entonces pasan dos cosas. O que estás con ella o que estás contra ella. Pero ya no se habla de la situación económica, ya no se habla de las propuestas en materia de vivienda que ha planteado el Partido Popular. Así respira una semana más el Partido Popular. Lo que explican en Génova es que ellos no quieren conflictos internos. Ellos no quieren abrir ningún tipo de batalla con la Puerta del Sol. Incluso aseguran que el diálogo con ellos es fluido. Y recuerdan algo, ellos también tienen las elecciones a la vuelta de la esquina. Quedan 200 días, aproximadamente 200 días, para que se abran las urnas también a nivel autonómico y municipal. Y dicen fuentes del entorno de Isabel Díaz Ayuso que está muy cerca de la mayoría absoluta.